seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca desde noche aquí tengo que hacer un parate porque estaba dura la cosa vamos con él con un temita que pidieron ayer en el directo que hicimos con muy buena repercusión no quiero repetir mucho pero impresionante 12.000 personas 700 de media 650 de media no vamos a andar demasiado increíble increíble gente las tres horas ahí los seiscientos y pico estuvieron dando caña poniendo pidiendo corrigiendo espectacular como siempre como siempre en la comunidad así que vamos a ir con un tema aquí otro pedido leonino hay think you be friends a ver qué es esto qué diferencia que qué raro de verlo en este en estos registros a jorge porque es un registro muy viteliano muy viteliano en la canción en sí los con nosotros todos los tonos y cómo encara la canción en el nivel artístico y su canto no súper melódico no no estamos no estoy acostumbrado a escucharlo en este registro y la producción me sorprende un montón en el bombo es súper saturado el bombo escucho digamos el bombo casi al borde de la saturación está me deja los auriculares pero te hacen así los acordeones adentro no de los de los audífonos es increíble pero está muy bueno hasta ahora la producción cantando en inglés ahí el vídeo está muy bueno es el solo haciendo un fronteo y guitarritas acústicas a ver una guitarra española pero no sé cómo las me sorprendió así no sé cómo están pañadas se está doblando cosa que casi nunca hacía está doblando las dos voces y están pañadas a los costados hay dos guitarras españolas también pañadas pero no una cada oído sino un poquitito más centradas un bajo y una batería con un bombo súper saturado está al borde de la saturación a propósito y está cantando muy muy armonioso muy muy de melodía y por eso se está doblando el tipo de música que estaba haciendo por ejemplo estaba más electrónica y todo esto usaba mucho los graves iba mucho por los graves jugaba mucho con otro tipo de textura de armonía de voz nada que ver a esto nada que esto porque esto es todo todo es bien arriba y es súper digamos happy el estilo digamos nada que ver el estilo oscuro que son sus discos y sus letras no esto es una canción muy viteliana como digo en su concepción y folk en su estructura no musical y la concepción también de la de lo que es él los productores los productores buscaron hay un toque totalmente por la guitarrita pelada un bajo un bajo en medio de batería el bombo de la batería súper presente y la voz del que está espectacular con este toque que le dieron doblando la voz la voz hace bien todo está buenísima la canción Las guitarras están terribles altas. Minimalismo puro, ¿no? Y los coritos, la canción es, pero, con súper, súper, digamos, influencias vitelianas, hasta en los coros, el inglés mismo te lleva a ese lugar, ¿no? Y está muy bueno el estribillo, el estribillo está muy bueno. Lo que no me alcanza de, no me alcanza de, digamos, de responder a mí mismo, es por qué el bombo le pusieron tan presente, ¿no? Con esa fuerza tan al borde de la saturación. Casi está, yo parece que en cualquier momento va a saturar. Así que ahí hay un toque que le quisieron dar, que, bueno, todo tiene una explicación, ¿no? Pero, o quizás es la grabación también que pusieron ahí, subieron en el canal, después tú lo escuchas en un sidina, hay que ver. Las guitarras están exquisitas, es una toma súper, súper, aparte, súper presente, ¿no? En el paneo, y espectaculares, porque aquí, digamos, en cualquier regito este tipo destaca. La canción está muy bien compuesta, está muy buena, no sé si será de él, ¿no? No sé si será una, creo que sí, porque él casi siempre las canciones las compone él, ¿no? Y aquí es como en una etapa muy happy, ¿no? Eso es lo que da a entender en la canción. Ah, es un constructor de canciones nato. Yo sé que aquí va a haber división de opiniones, ¿no? Y hay gente que va a pensar que esto, digamos, no le va a gustar a mucha gente porque tiene una imagen de Jorge o una visualización de sus discos, igual que lo que pasó en sus dos etapas como Los Prisioneros, ¿no? Que tuvo dos o tres etapas, ¿no? En su viaje, ¿no? Al principio empezó muy de cash, después se transformó en una banda medio electrónica de los 80, ¿no? O sea que tuvo sus fases, ¿no? Y esta es una fase totalmente distinta, o sea que aquí o lo van a odiar o lo van a amar. Yo lo estoy amando en este momento, me parece un tema súper bien compuesto, digamos, súper bien compuesto, y está demostrando que es un gran cantante, es un gran cantante porque es un clásico de estiramientos en agudos y es perfecto, ¿no? Y aquí demuestra que lo duro es cantar lo que hacía antes, lo grave. Esto es fácil para él. Esto es una tontería. Las canciones como Estación de corazón, como todo ese disco, como Tren al sur, que tenía unos graves infernales y lo tenía que bancar solo, sin coros, nada. Aquí está se está ayudando con coros, se está doblando la voz, y esto ya él lo hace de toque, ¿no? Lo hace de taco esto porque esto es mucho más sencillo que aquello para mí, ¿no? Para respaldar. Por eso yo le daba mucho valor a eso que hacía él y estaba enfrente a 100.000 personas, él solo ahí, ¿no? Con dos personas atrás que le tocaban dos teclados, ¿no? Y se la revancaba, ¿no? Y cantaba perfecto. Y aquí está cantando espectacular, una canción súper minimalista, ¿no? Guitarras, dos guitarritas, un bajo, una batería y muy buena construcción de la canción. Muy buena construcción, con muchos juegos de melodías, como digo, muy viteliana. Sufre. ¿Vos Paul McCartney que anota canciones? No pasa nada. Ahí habrá unas cuerdas, colines. Muy buena, Jorge. Muy bien, ahí con la guitarrita solo. La cámara de Pierre Bucci. El director fue Maximiliano Mediado Marambio. A Bele. Muy buena canción, loco. A mí me encantó, ¿eh? No sé dónde está grabado esto, ¿eh? Parece como Inglaterra o algún lugar así, ¿no? No sé, no, no parece. Después díganme si saben dónde está grabado, filmado, dónde está la locación, porque está muy bueno el video. Es un video de un frontman solo, ¿no? Con la guitarrita y me parece un capo este tipo. Este tipo hace lo que quiere, digamos, y lo hace todo bien. Es una canción, yo no estoy seguro si no es un cover o algo, porque es una canción totalmente fuera de su registro. Es la primera vez que lo escucho con este estilo y en inglés. Así que impresionante, impresionante, impresionante. Hermoso sonido y con pocos elementos. Es una canción muy buena, ¿no? Con una gran, gran influencia de los Beatles aquí en todo. En la forma de encarar la de la voz, en la construcción de la canción, en el estribillo, en el coro, sería para Chile, infernal. Muy buena canción. Entonces, Leonino, yo cuando me pidieron Leonino, creo que era otra banda, ¿no? Después lo vi a Jorge ahí y dijo, ¿esto qué es? I think we should be friends. Seguimos haciendo reacciones. Acuérdense de suscribirse, muchachos. Arrivederci, que hay mucho trabajo hoy.